y saludos y bendiciones para todos por acá una vez más y en realizar tijardine madre del preso político de conciencia luis roble lizasti esta directa en el día de hoy es para mantener informado a todas aquellas personas que se preocupan se ocupan amigos de lucha amigo y hermano de la fe sobre la situación actual de luis roble luis roble como ya di a conocer se encuentra en el campamento número 18 situado en la 1580 en el municipio sanmiguel del padrón qué decirle triste porque aún continúa la injusticia contra luis roble injusticia que se debe a su encarcelamiento injusto que ya lleva alrededor de 1200 días más o menos según no sé si saqué la cuenta mal cancelamiento injusto que voy a seguir condenando hasta que mi hijo sea libre a luis roble ya a esta altura le correspondía que se le aprobara su libertad condicional esta solicitud que ya se encuentra situada en el tribunal provincial de la habana que fue el tribunal encargado de de juzgarlo y condenar lo aún estoy en espera de que se le dé la respuesta al abogado que ya presentó el caso hace alrededor de tres meses que es el tiempo limitado que según me informó el que dan para ésta para dar la respuesta todavía me explico o trato de explicarme porque aún lo y roble sigue preso es acaso luis roble el culpable de todas las cosas injustas que están sucediendo en cuba es acaso luis roble el culpable de que no haya un maestro prácticamente para darle clase a los niños en las escuelas a que no haya medicamentos a que los médicos no le pongan interés a su trabajo porque un poco que tratan al paciente por la categoría que te veo si te veo que eres de alcunia te trato bien porque sé que hay dinero por el medio si eres un cubano de a pie lleno de necesidades como el 80% de los cubanos que vivimos aquí en cuba bueno no hay no hay no hay hasta el punto que si requiere de un ingreso no hay pero entonces te entera por otra persona que hay un puntico donde si le ofreces algo hay una cama para ti o para tu familiar el que lo requiera es acaso luis roble el encargado o el culpable de eso entonces por qué luis roble continúa preso entonces por qué luis roble tiene que solamente disfrutar de 72 horas que le dan en su hogar me partió en el corazón cuando el pase pasado cuando fui a llevar a mi hijo tuve que ir con su niño porque el niño había que devolverlo a su hogar y me partió el alma como vi como aquel niño se sujetó del cuello de su padre que no lo quería soltar y entonces hasta cuándo vamos a continuar que ese niño siga sufriendo por la falta de su padre no es lo mismo saber que si está en otro lugar por lo menos por medio de un teléfono una videollamada puede verlo pero no es el caso tiene que esperar o bien cuando salga de pase que se va a buscar entonces díganme no es acaso Cuba un país que tanto habla que lucha por los derechos y la felicidad de los niños hasta cuándo digo va a seguir este sufrimiento hasta cuándo vamos a seguir castigando injustamente a una persona joven que lo único que hizo fue dar a conocer su pensamiento y su manera de pensar que no le hizo daño a nadie que no ultrajo que no robó que no violó que no hizo ningún acto terrorista Luis Roble merece estar libre para continuar con su vida su familia lo necesita mi salud lo necesita que cada día se está pagando un poquito más libertad para libertad para Luis Roble libertad para todos los presos políticos y de conciencia muchas gracias